¡Uy! ¡Qué rico! ¿Me convidas, Agüita? ¡Papi, papi! ¡Esa chica es pa' mí! ¡Papi, papi! ¡Ella está buena para mí! Me encanta todo lo oriental. Mi sueño máximo es ir a la China. ¿Tú eres de allá? No, no, no. Hiro no chino. Hiro naciendo en tierra de sol naciente. ¡En Japón! Me encanta. ¿Puedes decirme algo en japonés? ¿Cómo no? ¡Shiageshi ni! ¡Hanemogu! ¡Chiono! ¡Katami! ¡Kana! Ese siendo como recuerdo de una amapora dejando aras mariposas. ¿Y puedes escribir mi nombre en japonés? Claro, claro. Hiro haciendo todo lo que bella dama pidiendo. Por favor, agarrando manguera. ¡Ay, dozo! No me voy a ver. ¿Nombre? Pamela. ¡Oh! Pamela. Pamela San. No me voy a ver. ¡Va! Pamela. ¡Ay, Susu, Susu! Lo que has pasado es algo horrible. estar secuestrada toda una noche en una casa con siete siniestros enanitos. Dios mío, esto no puede pasar. Me imagino que no te han hecho nada, ¿no? No, no. Felizmente los enanitos eran bien caballeritos. Pero fue horrible. Se robaron joyas, celulares, electrodomésticos. Dios mío, todo eso ha pasado. Y mientras eso ocurría, ¿qué pasaba? Tú estabas seguramente preocupada por mí, por tu desaparición. Yo les cantaba canciones infantiles a los niños. Canciones infantiles. Mira, mientras tú tenías una amenaza de muerte, canciones infantiles con los niños. Dios mío, esto no puede pasar. Inmediatamente llamo a mi amigo, el ministro del interior. A ese no se le escapa nada. ¿Para qué? ¡No! No, 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 no. Los enanos nos amenazaron y nos dijeron, si ustedes les dicen a alguien, cosas horribles les van a pasar. Pero esos enanitos tienen que tener un castigo o algo. no pueden pasar esto así nomás. ¡Susú! ¡Apareciste! ¡Ay! ¡Estábamos tan preocupados por ti! ¡Ay, Pinky! ¡Pinky! ¡Ay, Pinky! ¡No sabes lo que me ha pasado! ¡Me secuestraron! ¡Oh! ¡Oh, bye! ¡Ay, qué lindo! ¡Me voy a hacer un tatuaje con mi nombre en japonés! ¡Pamera-san! ¿Y pudiendo saber en qué parte de bello cuerpo haciendo tatuaje? Eso es un secreto, pero te prometo que cuando me lo haga te lo voy a enseñar. ¡Chau! Ay, si esa colorada piensa que con sus coqueteos indecentes va a ser que Giro deje de pensar en mí, está muy equivocada. ¡Mmm! De solo imaginar tatuaje en cuerpo de Pamera-san, Giro poniéndose roco, roco. ¡Ahora le voy a demostrar a la gringa esa quién soy yo! ¡Hola, Giro! ¿Cómo estás? ¡Giro Genki des! Mejor que nunca, Monserato-san. ¡Ay, Giro! ¡Ay, siempre he querido saber! ¡Ay, cómo se ve mi nombre escrito en japonés! ¡Imposible! Chuto musukashin, ¿eh? Poco difícil. A ver, Monserato-san... Monserat... No, ¿de quién hallo? No pudiendo. ¡Ah, claro! Mi nombre no lo puedes escribir, pero el de la rubia con su plata sí, ¿no? ¡Ah, rubia! A Giro recordando... San Kokai, San Kokai... ¡Ryu Hayato! ¡Ah! ¿Conocés? No. Es haciendo serie donde saliendo rubia... ¡Oh, chocaguay! Muy bonita. Y acá llamando como que... Princesa Sofía. Y es haciendo primer amor platónico de Giro. Por eso Giro teniendo debilidad por rubias. San Kokai, San Kokai... ¡Me chuteo! Ay, Pinky, pasé la mejor... Digo, la peor noche de mi vida. En un momento pensé que... ¡Shh! Tranquilízate, Susu. Lo importante es que llegaste a la casa sana y salva. Pero lo malo es que seguro que mañana en Choza sale. Secuestro... ¡No, no, no! No, no, para nada. No me digas que fuiste a hacer tu show en una casa feita para unas familias feitas. Ay, Pinky, ¿cómo se te ocurre? ¡Jamás! Solo que los secuestradores nos amenazaron horrible. Nos dijeron que no podíamos hablar con la presa ni con la policía. Pinky, ¿estás segura que te secuestraron? ¿Te secuestraron? Pinky, ¿estás dudando de mí? Mira, Pinky, nosotros somos mujeres jóvenes. Y digo, quizás te provocó ir a una fiesta con las chicas del club, se te subieron los tragos, se te aflojó el... Y Pinky, yo jamás te he mentido. Y si quisiera salir con las chicas del cole, yo le pido permiso a Bruno. Y Bruno, como es bien bueno y comprensivo, no se va a hacer ningún problema. Tú ahora eres my second mother. Pero siempre fuiste my best Pinky friend forever. Así que, si tienes algo que contarme... Pinky, dime, Susu. Me secuestraron y fue horrible. Pero yo no voy a dejar que eso cambie mi vida, no, al contrario. Yo voy a salir adelante con mis shows infantiles, en paz. En este mismo momento voy a cambiar mi show y voy a ir a comprar cosas nuevas para mi nuevo espectáculo. Gracias, Pinky, por animarme. Eres lo máximo. Pobre Pinky, me está en shock. ¡Gracias!